Y en otro orden, las diferencias entre la atención médica a los extranjeros y la que se dedica a los ciudadanos cubanos en la isla son abismales. El virus del Zika lo evidencia una vez más. Martín Noticias recibió un video que muestra las diferencias entre ambos. Giselle González tiene los detalles. Estas imágenes fueron grabadas de manera clandestina dentro del Hospital Clínico Quirúrgico de Holguín. En el recorrido por la sala 5F, donde alojan a los extranjeros con síntomas de los virus Zika, chikungunya y dengue, se ven camas arregladas, pisos limpios, al menos con las condiciones básicas de higiene. En contraste, fotografías tomadas en ese mismo hospital, pero en las salas 3A, 3B y 4A del tercer y cuarto piso, muestran la falta de higiene en los sanitarios, otros en plena reparación. Es ahí donde permanecen los pacientes ciudadanos cubanos bajo sospechas o enfermos de Zika, dengue y chikungunya. Las imágenes fueron enviadas a Martín Noticias por un médico del hospital, cuya identidad no se publica por su seguridad. Junto al video y las fotografías, escribió. Las imágenes que te envío revelan que esto es un sistema de salud dirigido a mostrar una fachada conveniente a la opinión internacional, y que la enorme diferencia entre el servicio que reciben los enfermos extranjeros y los cubanos no radica para nada en el eterno pregón de la falta de recursos por el bloqueo, sino en la indiferencia que sienten el gobierno, el Estado y el Minsap por la salud del cubano. Agrega que las pruebas de laboratorio para los tres virus se envían al Instituto de Medicina Tropical Pedro Coury en La Habana, porque es el único lugar donde cuentan con la tecnología para detectar una infección con Zika. El proceso es demorado, lo que hace que los pacientes pasen demasiado tiempo internados en el hospital. Grisel González, Martín Noticias.